bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos algunas de las leyendas e historias más escalofriantes del estado de veracruz lo que estás por ver te dejará impactado comenzamos en el puerto de veracruz se encuentra un parque de diversiones conocido como reino mágico es uno de los puntos más visitados de la ciudad este sitio además de ser un gran punto de reunión de personas de todas las edades también es frecuentado por amantes de lo paranormal cuenta la leyenda que este sitio antes de que se construyera el parque el terreno era utilizado como panteón general de veracruz poco a poco se fue desocupando las tumbas para que en el año 1988 se pudiera comenzar con la construcción del nuevo parque se dice que algunas de las esculturas del parque se mueven durante la noche muchas personas como guardias de seguridad e incluso visitantes del parque han reportado que se llegan a ver sombras escuchar ruidos y han visto como las esculturas se mueven como si fueran personas en las albercas del parque se cuenta que hay presencias que habitan en el fondo ya que muchas son las personas que han sentido como les jalan los pies y las manos justo cuando no hay nadie a su alrededor se han llegado a ver niños fantasmas que corren entre los juegos y mueven los columpios una de las historias más famosas del parque habla sobre la escultura de blanca nieves se cuenta que esta escultura cobra vida todas las noches y merodea por el lugar los guardias de seguridad tienen alguna historia paranormal relacionada con esta escultura los vecinos de la zona se sienten intranquilos por las presencias que rondan este sitio muchas son las noches en las que se escuchan gritos y lamentos esto es uno de los lugares más embrujados del estado muchas personas temen quedarse hasta tarde en este lugar para evitar que algo paranormal se manifieste entre ellos algo sin duda impactante esta leyenda cuenta sobre una mujer que se casó con un español que era conde de malibran él se veía con la necesidad de viajar constantemente por varias regiones del estado a causa de su trabajo estos viajes continuos obligaban a la mujer a quedarse mucho tiempo sola lo que provocó que poco a poco el amor que sentía por él se terminara para aliviar su soledad cuando el conde salía aprovechaba para hacer fiestas e invitar a sus amigos y amantes a su casa esto lo hacía constantemente hasta que comenzó con la idea de querer tener un hijo ella lo habló con el conde pero por más que quería no lograba quedar embarazada así que como último recurso acudió a la brujería para que le ayudara a cumplir su objetivo después de nueve meses la condesa tuvo un hijo pero éste nació con una deformidad lo que hizo que la mujer lo ocultará de todas las demás personas y nunca salía de su casa todo esto sucedió mientras el conde se encontraba fuera de la ciudad por lo que el hijo no era de él un día el conde llegó a su casa de improviso ya que su viaje se acortó al entrar se encontró con una de las sirvientas sosteniendo al bebé pronto subió a las escaleras entró al cuarto y se encontró a su esposa junto con su amante este lo hizo inforcer y acabó con la vida de su esposa el amante y el bebé desde entonces se cuenta que el conde se volvió loco y el espíritu de la mujer deambula por las calles de veracruz una historia impactante esta leyenda tiene lugar en la ciudad de villarrica un hombre de edad avanzada compró una casa pequeña y sencilla para vivir solo con lo que necesitaba el hombre no era muy amigable no platicaba con nadie solo se le veía salir los domingos para ir a misa por las noches los vecinos escuchaban cómo cortaban y clavaban madera en su casa durante las noches nadie se explicaba lo que el señor estaba haciendo o construyendo en su pequeña casa pasaron los días y el hombre abrió la puerta de su hogar para que vieran los vecinos que todo el tiempo había estado trabajando en construir una librería los libros eran muy antiguos y de temas muy interesantes toda la gente del pueblo acudió a su librería ya que todos se maravillaban por el gran contenido que éste contaba sobre todo por las maravillosas ilustraciones que sus libros tenían entre las personas que frecuentaban la librería había un joven llamado joaquín a él le gustaban mucho los libros que trataban de temas religiosos de pronto en lo que estaba buscando algún libro interesante se encontró con uno muy antiguo con temas muy variados e interesantes que desconocía además de contener una increíble ilustración muy rara de un cáliz trató de comprarlo pero era demasiado caro a pesar de que contaba con mucho dinero en esa ocasión no traía lo suficiente en su bolsillo por lo que decidió tomarlo sin pagar y esconderlo en su abrigo para irse a su casa cuando llegó a su casa notó que estaba más cansado de lo normal pero no le dio importancia se encerró en su cuarto y se quedó observando la ilustración del cáliz por horas cansado fue al baño y se miró al espejo y horrorizado notó que su rostro había envejecido joaquín en ese entonces tenía 20 años pero ahora parecía de 50 cada minuto parece que los años pasaban más y más rápido sumamente asustado regresó a la librería lo más rápido que pudo para encontrar alguna respuesta a lo que le estaba sucediendo cuando llegó a la librería notó que el dueño había rejuvenecido considerablemente joaquín devolvió el libro a donde lo encontró y notó que se había envejecido más ya parecía un hombre de 80 años se dirigió con el bibliotecario para preguntarle sobre lo que le estaba sucediendo y él sólo lo ignoraba los clientes del lugar creían que joaquín era el encargado pero el verdadero dueño del sitio lo corrió a patadas diciendo que mientras hubiera personas curiosas y ladronas él tendría garantizada la juventud eterna al poco tiempo joaquín murió abandonado en la calle ya que sus padres pensaron que se había escapado y que el ahora envejecido muchacho era un desconocido el bibliotecario rejuveneció a una edad de 20 años había pactado con el diablo su eterna juventud a cambio del alma de las personas que robaran algún libro de su librería una historia sumamente impactante en actopan veracruz vivió una niña junto con su madre la joven tenía ojos azules y el cabello rubio le gustaba ir al reactopan que corre por debajo de las montañas para nadar un día la niña se preparó para salir como la hacía en muchas ocasiones preparó su vestido y su toalla cuando estaba a punto de salir su madre la llamó y dijo que ese día no podía nadar ya que era viernes santo y tenía que ir a la iglesia la niña se enfadó y planeó escaparse cuando su madre estaba acomodando unas cosas la niña de pronto salió corriendo dirigiéndose hacia el río pasado el rato la madre comenzó a buscarla por toda la casa y no la encontró dio aviso a las autoridades para que le ayudaran a buscarla pensando que alguien había raptado fueron por todo el pueblo a la casa de sus amigas pero nunca dieron con ella pasó el tiempo y la niña nunca regresó la madre entró en una profunda depresión durante muchos años hasta que murió de tristeza sin embargo desde que desapareció muchas personas dicen que han visto su espíritu nadando en ese río la reconocen por su largo cabello rubio y se cuenta que nunca logró descansar en paz la ciudad de Orizaba cuenta con una alameda donde muchas personas van a pasar un buen rato con la familia justo enfrente se encuentran dos escuelas muy conocidas los sábados se impartían clases de inglés un día una de las maestras junto con su grupo estaba esperando a que se abriera el salón de clases en la mañana todos estaban en el patio cuando de pronto escucharon el sonido de unos pasos pero no vieron a nadie siguieron esperando y el sonido de los pasos volvió los niños decidieron ir a ver de dónde provenían pero nunca encontraron a nadie de pronto escucharon que los pasos provenían de una de las bardas de la escuela voltearon hacia arriba y vieron un par de botas militares que caminaban sobre la orilla de la barda ante esta escalofriante manifestación los niños se asustaron mucho y de repente las botas bajaron y se dirigieron hacia el tronco del árbol donde desaparecieron los niños temblando de terror le contaron lo sucedido al portero que llegó a abrir el salón pensaron que no les iba a creer nada de lo que habían visto sin embargo el señor les dijo que esa manifestación era muy frecuente en ese lugar aunque exactamente no sabe el origen de esas botas pero los ha visto constantemente estos misteriosos y escalofriantes casos han impactado a todo el estado de veracruz y se siguen contando de generación en generación esparciéndose por todo méxico tú qué piensas sobre estas inquietantes leyendas déjanos tus opiniones en los comentarios no 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 no